Ignacio Lino Mercado Anaya es un hombre de 81 años que reside en el barrio San Pedro Claver. Este hombre se encuentra en una difícil situación económica, debido a que su hijo no cuenta con un trabajo estable, debido a esto no tiene el dinero requerido para pagar la renta de su hogar, situación que les ha traído problema con el dueño de la vivienda. Yo estoy viviendo aquí en una casa arrendado, me he caído en el arriendo por el asunto que el hijo mío quedó sin trabajo, entonces sucede y entonces el señor de Raya, y como estoy llevando también agua, entonces de Raya vino y me quitó todos los servicios, me quitó el agua, me quitó el gas que lo tengo para ir salvo, que ahí está el recibo, me quitó la luz que la tengo para ir salvo, y me quitó, acepto comida, quito el agua porque lo estamos debiendo, pero no el resto de servicios. Debido a esta situación, sus vecinos son los que le dan la mano día a día y los ayudan con su alimentación. Que me ayuden consigo para pagar esta renta y mudarme de aquí, para pagar al señor, porque yo no quiero que hable debiendo al señor, porque sea como sea, él conmigo ha sido bueno, que me ha esperado mucho, uno debe ser consciente en sus cosas, pero yo en mi llevo que yo debo de pagarle al señor su plata, un poco consciente. Yo quiero que la comunidad de Barranquilla que me conoce, los que me conocen, que me ayuden a resolver este problema, porque él me dice que me ha echado los chocos para afuera. Estos hombres hacen el llamado a los buenos corazones para que le soliciten una ayuda y puedan cancelar su deuda y suplir las necesidades requeridas.